Ella es Lady Vallejo, tiene 9 años y es de la ciudad de un paré. Comenzó a cantar a los 5 años y, de grande, solo quiere ser una cantante profesional. Aparte de esto, le gusta bailar, es super fan de Marilina y a continuación nos trae este temazo. Queremos conocer al del pantalón vaquero, también hay que usar su sombrero de helado. Queremos conocer al del camiseta blanca, también a su hermano el bailador. Ay, miren cómo bailan los hijos del pampalón. Ay, miren cómo bailan los hijos del pampalón. Estos muchachos, cómo me gustan, los cuatro bailan bien sabroso. Cómo me gustan, me tienen loca los hijos del pampalón. ¡Impresionante!